y continuando con el capítulo del día de muestranos tu pime acá nuestra querida comuna de catemo en el seco alto queremos que conozcan a la señora marlene celaya ella tiene una productora de 20 nos va a comentar un poquito de su emprendimiento de cuando fueron sus inicios le queremos preguntar cómo se siente el día de hoy la verdad es que es difícil recordar cómo empezamos me acuerdo que fue mi hermano un día cualquiera me dice que le vaya a hacer unos almuerzos y yo sin saber nada lo hice y empezamos a crecer bueno esto es un trabajo con mucho sacrificio aquí a uno tiene que gustar primero que nada porque se pasa de todo pero va uno va aprendiendo va creciendo yo he hecho ya cinco años en el nacional que eso es como como lo más grande que uno puede ser mi sueño es llegar a arrancagua creo que tengo las posibilidades tengo un muy buen equipo he ido conociendo trabaja casi toda mi familia acá como yo soy la jefa ellos son mis trabajadores yo creo que es en la prioridad de todo esto la gente cree que es fácil no no es fácil hay que ser muy ordenado hay que ser muy constante hay que ser muy respetuoso con los clientes y hay que tener un muy buen genio cuando se debe cuando no hay que imponerse claro que sí y además que hay que pensar que los emprendimientos gastronómicos de cocinería de decoración porque muchas veces los clientes varían lo hemos visto también en clubes deportivos la decoración es muy bonita para qué decirle la calidad de los productos que ya vende que mucho me encantaría traspasárselo a través de la pantalla pero siempre son los mejores recomendados en general por la banquetería que ustedes tienen comenten un poquito cuáles son los servicios que ustedes enfocan principalmente nosotros hacemos eventos bueno yo empecé a hacer eventos y conjunto en eso concesionaria de rodeo bueno me ha tocado que parezca un poquito hasta será un velorio un día alguien me preguntó por qué y si uno se da cuenta a veces muy necesario tomar el rol de que es el papel que no puede hacer la familia por el dolor y lo logramos y salió muy bien la verdad es que yo soy cero tecnología todo me nace pero me nace desde el corazón y el detalle yo creo que hace la diferencia hay mucha gente que trabaja en esto pero lo hace por un tema de lucrarse yo lo hago primero que nada por testar un buen servicio y darme a conocer hay cosas que no se compran la amistad es ese abrazo de verdad no se compra con nada y después viene la parte monetaria y yo creo que eso es mi mi logo de mi emprendimiento yo empecé sin saber nada no hay además que tiene que pensar que bueno en todo pasando la vamos estar apoyando creemos que su emprendimiento es súper bueno y que puede abarcar muchísimas áreas a través de los matrimonios fiestas cumpleaños bodas de oro que se yo porque lo que ellos entregan es de muy muy buena calidad no porque lo diga yo sino porque estuvimos una fiesta en conjunto y todos los comensales que estuvieron en ese día le daban las felicitaciones la abrazaban y eso es súper difícil en este tiempo que es tan rápido todo de conseguir y ustedes lo han logrado de esa forma marcando su sello marcando un sello familiar usted me lo comentaba que su familia trabaja completa acá si en estos momentos me falta una sola hermana que sueño con que ella algún día pueda trabajar conmigo es muy buena pero ella va por la parte de fútbol entonces cuando me toca hacer cosas de fútbol ahí está pero acá la verdad es que trabajan mis hermanos y y es una fuente de trabajo yo manejo como 25 personas no menor un sueldo ellos comen somos una familia una familia que yo veo por ellos siempre y me cuesta pensar siquiera en el día que yo me tenga que retirar porque no sé qué va a seguir como con el sello que le tengo yo porque mi sello es la persona la a mí me importa el detalle el detalle que hace más grande a las personas ya no es un tema monetario lo sigo diciendo porque si fuera un tema monetario lo tendría que pensar dos veces porque acá se invierte mucho acá se corre un riesgo muy grande de que no resulten las cosas yo pago un piso pago una orquesta le pago a la gente invierto mucha plata pero siempre con la fe con con la esperanza de que uno está haciéndolo bien yo no creo en no creo mucho en esas pantallazos de esto bonito yo trabajo el boca a boca y la calidad la calidad de excelencia en todos sus productos la presentación todo impecable que de repente es tan valioso eso que usted lo maneja también en recién alguien me decía hay mamá porque dicen todos mamás bueno yo soy mi nieto empezaron para decirme mamá y y para hoy a los chiquillos todos son mamás te verá que va a ver que trabajo con puros chiquillos jóvenes chiquillos cantar medio en el deporte en el fútbol conocidos también el deporte pero se han sentido tan bien conmigo y bueno porque es una forma de sacarlos también desde el otro medio que está tan malo ellos yo los niños que trabajan conmigo no toman no fuman es una gran cosa y son son niños sanos como se dice en la actualidad que es tan difícil lo hemos visto en televisión todas las cosas grandes que han pasado en este último tiempo yo por ejemplo acá detrás del mesón tengo dos niños que pasan un rato plata por ellos pero la confianza y yo estoy ahí entonces nada que decir pues esto es satisfactoriamente para mí lo personal es lo más grande que me puede pasar sin haberme lo propuesto porque no sé cómo empecé lo único que sé que no tenía nada el primer día que hice algo junto el mantelé mi mamá me los prestó mi hermana plato y ahora tengo una capacidad para 500 personas en cuanto a eventos y y casino de concesionarios también tengo de hecho el fin de mes vamos a hacer dos casinos dos rodeos dos casinos por por darle más trabajo a la gente tomé dos trabajos entonces yo ahí corro no sé no sé manejar nada pero tengo un niño exclusivo que me va a llevar me va a traer para allá y para pero las cosas funcionan no claro que sí cuéntenos un poquito que es lo que es tener un casino de rodeo porque para la gente que no está viendo el diámetro primero que nada si quiere me acompañan para ir mostrando cuando uno llega aquí este local está vacío no hay nada 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 no hay tierra nomás uno empieza yo empiezo el día aquí empiezo el día viernes aquí tengo la pieza voy a mostrar cómo está mi hermana ella es ella es mi brazo derecho mi brazo izquierdo ella es mi otro yo es mi hermana le hago una pregunta ella es la que cocina rico y sí ella porque la conversamos y hoy hermano vamos a hacer esto 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 y bueno la verdad que mi mamá nos dio el don de dejarnos a las tres hermanas en el club deportivo estuvimos en la federación de fútbol ahí estuvimos en la premiación y entonces eso se valora muchísimo y en estos tiempos es todo tan comercial y ustedes trabajan con ese sello tan familiar que lo rescato mucho y por eso estamos el día de hoy aquí también y el tema es que este parece hacer como el dormitorio yo uso esa cámara porque yo tengo un problema de eficiencia pulmonar no puedo dormir en el suelo pero acá tengo las camas para los chiquillos que a la noche ya las tiramos y les traigo la fazada y las sábanas y todo o sea a ese nivel yo me preocupo de que los niños por lo menos descansen un rato entonces la parte va esta es la parte que usted nos dice como del descanso el día a día claro y acá usted comprenderá que esto no son casinos como cualquier casino es una misa de la cocina donde en esta cocina se producen todo esto yo lo tengo que traer todo todo porque acá solamente está el lavamplato y fondos los sabanes de todo olla entonces por ejemplo esa olla mi hermana me dijo ay hermana que lindo regalo porque le compré una olla grande para ayudar a que acaban más rápido tiene tres en esa tiene una más chica esa y hay otra más grande pero me da miedo porque si pueden no van a hacer caposadas claro que sí ya y y ahí vamos por ejemplo el horno donde se hacen las empanadas ya no quedan empanadas y me dice mi hermana hermana faltan quedan empanadas y vamos haciendo y van a hacerse al tiro o sea nada aquí nada viene preparado tenemos y los damos este trabajo bueno mi hermana vino listo la fecha de cuando acá esto nosotros lo implementamos como como despensa que usted comprenderá que nosotros por ejemplo el detalle mi amigo a mí me dice ay pero como yo no le puedo poner algo yo siempre tengo el mantel debajo porque si está anduvo con bich alguna cosa por lo menos tengo la tranquilidad esta parte es la parte de comida rápida aquí trabaja la otra chiquilla acá tenemos una demanda ya se prende después y si empieza a las ocho nueve aquí vienen las máquinas que está esto es todavía están están con hielo estas deben tener la cerveza y ahí empezamos a armar ahora ya estos manteles por ejemplo la primera vez que porque yo hice manteles porque la primera vez que yo tenía el casino yo con guasa dijo oye miren tienen manteles de geostate no habían ido con manteles de la mesa entonces yo no permito que nadie se sienta en una mesa si no tiene mantel es como estar en la casa de uno en mi casa acá a los chiquitos le falta decorar ese sello tiene que estar generalmente estoy trabajando de primera tenía banderita después teníamos de papel y después tengo una modista que casualmente es mi engañada que ella me hace todo lo que es de eventos fundas manteles lazos todo entonces ella me hizo porque ahorré plata lo voy poniendo diferente de repente por ahí tengo una escalapele vamos ordenando y para que hay un cambio entonces nadie llega a mi casino si no se encuentra con esto más rato los chicos ya ordenan las mesas se riegan llegar a la orquesta y pensamos que lleguen los invitados y claro y hacemos el llamado también a que la gente linda el vaya con cabo que mucha gente me lo ha preguntado esto en el sector el seco alto generalmente usted está aquí con el casino verdad bueno la verdad es que dependiendo donde el club que yo trabaje ahora es el club bodega 1 de catemo para fin de mes voy a hacer el club san manuel de acá de catemo también y voy a hacer los amistosos de yay yay en las palmas de yay yay la verdad es que tengo todo este trabajamos mucho también en la plaza de santa rosa de yay yay son las tres y la media luna de que es lo entre amigos campesinos que se venden platos de almuerzo también si en mi casino trabajamos todo el día toda la noche con comidas rápidas empanadas churrasco ave mayo mechada completo papas fritas y en los almuerzos cuatro menús diarios todos valen lo mismo aunque usted me vaya a preguntar qué tonteras porque me dicen a mí porque un menú por ejemplo un pollo al horno con arroz va a costar lo mismo que un una mechada o costillar a la plaza porque yo en algún momento fui a un lugar me acuerdo bien que tenía mi niña chica y yo dije algún día yo me gustaría cambiar tuve que mirar la carta de los precios y después pedir y dije yo no no me gusta eso en cambio acá llegan y cada persona elige lo que quiere porque sabe que pagar lo mismo hoy día los menos estaban a seis mil pesos mi marido ahí está el marido como está muy bien aquí visitando su emprendimiento familiar lo queremos mucho por eso estamos acá porque creemos en el sello familiar de las familias de nuestra querida comuna de catemo así que comenten un poquito cómo ha sido para usted también participar en esta en este negocio tan tan bonito un poco difícil la verdad pero hay que acompañar lo que ella está en esto y estamos ahí todo el tiempo esa es la verdad no hay lo más bonito es trabajar con las familias que nosotros tenemos los cuñados mis cuñadas y y otras personas que trabajan con nosotros de hecho en nacional nosotros hicimos un balance teníamos casi 30 veces así que bueno darle trabajo a la de más gente sobre todo en este tiempo que está tan difícil con esta inflación y que ha sido súper difícil también para el negocio el buscar un trabajo y por qué no hacerlo si son familia verdad y bueno yo antes que contestar en su pregunta le quiero decir a él que que yo sé que le cambió la vida de él era futbolista jugador profesional no creía en esto o sea no creían que esto podía existir que podía ser cierto y le costó yo sé que le costó pero se fue dando en cuenta que era lo que a mí me gustaba y que yo iba a seguir y la verdad que soy yo la dueña la jefa y todo pero detrás de mí están ellos mi hijo pero a él le costó mucho lo único bueno que no es celoso porque yo me dio muchos abrazos y muchos cariños a todos y la gente es tan respetuosa con usted también y que le dan las gracias como ha sido para usted recibe esas palabras no la idea a mí no me gustaba esto porque la verdad estas noches a esta altura de la vida para mí es difícil pero igual la compañía el estar antes durante y después de un evento la gente se imagina es como un copipaste como uno llega al lugar bueno yo estudié gastronomía se lo puedo decir cómo funcionan el detrás el trabajar con más de mil personas de repente es trabajo es estar ahí la verdad es que no nos costó de primero que nosotros empezamos de cero haciendo una pichanguita de a poco y de ahí empezó mi señora todo lo que venía ganando lo invirtiendo invirtiendo y después formó una empresa de eventos y después nos metimos en el rubro de rodeo pero a mí nos cuesta la verdad es por el trasnoche ya no tenemos veinte ni veinticinco años tenemos setenta y dos ahora que él quiera se va y se acuesta usted le tiene listito ahí para que para que si adelante pase muchas gracias eso yo digo que aquí hay hay una complicidad de altas cosas sea yo por ejemplo trabajo con los precios al costo y soy muy ordenada con las patas muy 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 ordenada yo creo que de de 20 yo digo son cinco millones los otros 15 son de la empresa de la gente me destaco por por ejemplo darles un bono a los chiquillos cuando vamos cuando nos va bien y gracias a dios hasta ahora todavía nunca he tenido que sufrir un accidente pero lo tengo plan lo tengo pensado tengo sé que tengo que estar ahí cuando pase a un paseo familiar una vez al año todos mis trabajadores van con toda su familia un día entero que yo les regalo con todos ya tienen que pura ya las ganas de pasarlo bien y qué bonito también juntarse con todos disfrutar ese día para ustedes y me decía a mí una vez alguien pero y porque él porque decía yo mira yo conocí la otra parte de trabajar de llegar a mi casa y ver caras largas porque el marido siempre pone caras largas uno llega a horas que no corresponde que este yo a las personas que quieran hacer un emprendimiento bienvenido y si yo les puedo aportar yo les puedo ayudar yo les puedo aconsejar yo les puedo pasar datos feliz yo feliz yo siempre he querido tener si tuviera mi tiempo yo me gustaría tener un trabajar con las demás personas que trabajan en esto porque me da pena ver que la gente trabaja y no suje en el sentido de que yo por ejemplo arriendo muchas cosas niñas que están dedicadas a esto pero no tienen nada tiene las puras ganas y yo les arrendo los manteles la funda este entonces y si uno se preocupa va consiguiendo yo por ejemplo ahora ya estamos en planificación de comprarlo el mobiliario porque este mobiliario me lo pasa al concesionario que me trae el licor y tengo que estar esperando que me traiga esto así que estamos en eso y como acotar los tiempos también porque si fueran suyo en un momento también pudiese empezar antes etcétera no y yo dispondría de ello y yo podría decir ya para este casino voy a llevar tanto por ejemplo ahora en estos momentos estamos cortos de mobiliario que no me trajeron más no se va de aquí recurrir a otras personas gracias a dios tengo las puertas en muchos lados abiertas pero yo creo que es por el trabajo que hemos hecho no hay nosotros por ejemplo en el todo pasando decimos su nombre y muy bien recomendada y eso también es un sello familiar que con los años se van se van creando y eso es muy bonito también para su emprendimiento eso 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 es un respeto bueno primero que nada un respeto a mis padres que ya no están mi mamá se me fue haciendo años o sea dos meses mi papá hace más años el legado que nos dejó por una gran persona el apellido celaya no sé no se basura por ningún lado y yo creo que eso que que son gente buena que son gente del corazón si usted como usted nos menciona si usted puede ayudar a alguien no tengo ningún problema las personas se pueden acercar ahora 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 mucha gente yo no voy a nombrar pero yo mucha gente llega a mi casa y me piden un evento y yo le hago un evento hermoso y a veces por una plata que que hay una diferencia muy grande con otra gente que trabaja lo mismo me dice a mí me costó porque yo soy lo que soy no ya yo le digo a mi hija porque mi hija me reta pero yo hija no me pidas que me ponga tacos y toda la vida he sido de parte chacleta porque no voy a cambiar por si lo que a veces no lo que se ve por fuera pues se ve hay que ser de adentro buena de adentro no porque a veces las apariencias engañan si yo nosotros ahí lo sabemos muy bien hay gente muy buena y hay gente muy mala en muchos sentidos pero ahí nosotros a través de mí de maría paulina del todo pasando la vamos a estar ayudando lo que nosotros más podamos para hacerla visible porque creemos que su emprendimiento es muy muy bueno y no sé la parte digital el todo pasando con nuestras cápsulas tal vez nos vamos a topar en otro evento muy pronto entonces quiero que cuente con nosotros para lo que usted necesite la encontramos una mujer súper emprendedora muy querendona con un corazón de oro que eso es muy difícil encontrar emprendedoras así en estos tiempos y aquí está mi hijo mi regalón mi mirador de rabias mi todo ahí lo vamos a hacer que pase carlos ahí también el hijo mi todo la verdad es que él es mi vida bueno yo tengo tengo mis tres hijos en mis dos niñas son mi vida yo trabajo solo para pedir para ellos mis nietos que los mando por eso soy la mamá y con él peleamos peleamos me prometió que a los 40 se va a ir de la casa pero no sé porque todo no se ha ido me dijo ya a los 40 me estoy esperando que llegue a los 40 para irme de la casa pero si yo quiero que él siga cuando yo no esté pero si no va a ser lo que yo cuando como explicación ahora lo hice yo familiar con la calidad y todo eso que no lo cambie que no lo cambie y es muy es muy conocido caldito es muy regalón de todos y también yo creo que él lleva mis sellos de la llegada con las personas no y queremos decir también que a través de él estamos acá porque no tienen que conocer a mi mamá me estuve insistiendo veámoslo por vídeo llamar yo le sé si lo vamos a ver y veamos esto por las redes sociales y creemos la parte digital porque es tan importante los emprendimientos del día de hoy comentanos carlos cómo te sientes estas palabras tan bonitas de tu mamá contento contento porque bueno un trabajo que nosotros hacemos como familia en conjunto amistades trabajo lindo trabajo lindo nos quita tiempo si demasiado hay veces que uno no tiene vida pero esto mismo es gratificante gratificante para uno ser reconocido andar en la calle que te salude gente que yo no nunca pensó que que iba a conocer y el cariño que nos tienen a nosotros también por otra cosa y no hay que marcarlo porque ellos tienen un corazón de oro tengo que decir sólo de la cámara lo he marcado mucho en este rato se nos emocionó también es súper válido y ahí uno refleja a las personas que hacen su trabajo con el alma con la familia así que eso no se ve muy bien no se ve tanto en el día de hoy porque está todo muy plástico muy rápido yo creo que eso es alguien por ahí me dijo a mí no que tú tienes que modernizarse yo creo que a nosotros los padres se nos está yendo de las manos nuestro hijo yo no me puedo acostar en mi casa y yo no me puedo acostarme y a dormirme sin saber dónde está mi hijo él tiene 30 años y hijo vas a llegar a qué va a llegar y si no me contesta yo lo llamo lo llamo lo llamo pues me dice ya si yo estoy acá ya perfecto mi nieto entonces yo creo que nosotros ya no sé yo creo que el amor es la única manera de salvarlo un poco y nada de bueno que queda de la juventud está muy malo nada da mucha pena ver la juventud y yo no entiendo como las mamás como los papás pueden dormirse tranquilo yo tenía un dicho yo le decía tú no llega ya la hora yo voy a salir a buscarte así como usted chascona con mis pantuflas con mi camisa de este problema tuyo que te da vergüenza siempre le dije lo mismo y gracias te voy a buscar sí o sí sí gracias a dios era hasta las diez permiso tenía que cinco para diez abrir el portón y creo que lo logré hasta ahora estoy muy feliz de que no está metido nunca he tenido que ir a pararme a un este carabinero por culpa de él o nunca andado metido en una pelea en drogas fuma normal el bebé cuando debe beber y yo creo que es una tranquilidad para mí y eso cuando uno hace bien las cosas por ejemplo me acordé de que hacen como cuatro meses atrás yo estuve muy enferma y insuficiencia pulmonar tuve la usi dos días agonice me fui para el otro lado y volví pero él sea todos ellos no entendían cómo decía mamá es cuando yo volví cuando me pudieron ver decía mamá es es una cosa que era que lo único que ellos queríamos era que se terminara esto porque no se estaban de llamando gente que no nos hacían oraciones el rodeo casinos completos y entonces me decía mamá está mucho y yo después pude comprobar cuando yo volví yo vi guaso un guaso un hombre de lomo y todo abrazarme y caerse de su lágrima y eso es el pago a todos nuestros sacrificios esto es un sacrificio pero una mezcla una mezcla de felicidad de bienestar económico de trabajo yo por ejemplo en esto yo trabajo 24 7 yo me voy mañana en la noche llego a mi casa se paró mal para un paño porque tengo muchas mañas solamente yo la voz solamente yo tiendo solamente y yo creo que de repente quisiera estar en todas y hacerlas todas y ahora por ejemplo con mi hermana por ejemplo hoy día le dije ayer lo que podíamos hacer de cocinar y hoy día no entré para cocina y están todas sorprendidas todas me dijeron madrecita no vino para la cocina pero yo voy y todos me miran porque yo pego la mitad y por qué está eso ahí por qué no sacaron eso pero yo creo que tengo un buen equipo yo agradecer agradecer infinito no no a ver si los nombro a todos me puede olvidar carlos a la marita a la carmen luz a la veña son las tres hermanas hijas de don fortunato salinas muy 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 buenas personas que son como mi familia como mis hermanas después la rosy que es una señora ya y con la francisca y la javiera que la javier es por lo la de mi nieto también excelente la yadna que sobre ir a mi marido que de que se murió su mamá yo la cogí como prácticamente como hija ella trabaja conmigo en todos los casinos una marcela que no está acá que ya viene de prestar no más porque le raja a mi hija la camila mi hermano el pasto y el ningo la ceci no la tengo ni para qué nombrar mi marido mis nietos francisco que es una eminencia mi nieto es mi orgullo como joven y los chiquillos el tengo el quiñones al ángelo quiñones que es un niño que cualquier persona podría haber pensado que no 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 daría un jugo aquí pero excelente y ustedes que están ahí trabajando poniendo la malla el otro joven también fue jugador profesional ellos profesional el célec ahora me pidió permiso por favor mamá deme permiso que tengo que dar una la prueba de el examen de título entonces no son cualquier chiquillos tampoco y eso yo creo que va ayudando porque evitemos aparte como el regalón pero pero no pero cuando yo puedo estar muy de buena pero cuando me enojo me enojo en realidad si tengo mis puntos y si me llega a la contra perdido hay que rayar la cancha no yo el tema mío que soy detallista yo por ejemplo ahora ya los chicos tienen que limpiarse recoger todos esos papeles que hay ahí porque yo yo les digo yo no vendría a bailar aquí con esos papeles tirados entonces más rato vamos a bailar más rato vamos a bailar viene julio lo indomable por hoy día un grupo de acá de panquehue anduvo muy bien en nacional segunda vez que va a trabajar conmigo y esperamos en el cliente que nos venga apoyar y la entrada vale dos mil quinientos pesos y lo pasan bien un bien un buen ambiente precios normales yo no no castigo en los precios y es que ahí estamos esperando para atenderlos y gracias muchas gracias asociación ya y ya y ya y a los crues a don vistos maldonado si es que está viendo en tiene la ocasión de ver esto yo una gran persona a sebastián sebastián que yo lo llamo y le digo sebastián bollita deja las cosas ya la a la al casino de ustedes y yo llevo mis cachoreos y los dejo allá y para qué voy a no he nombrado a un gran amigo iván silva que es presidente del club de san manuel que ya su camión es mío por eso esto es es ir sembrando yo sembré como cuatro o cinco años yo sembré y ahora yo estoy solamente cosechando lo que se sembró y se sembró bien iván escucha no sé pues a mí me mataría que me cobraran los fletes y él no pues solamente me está el camión yo le he hecho el petróleo y el camión que ha cargado para la próxima semana a menos que si él lo vaya a ocupar ya le digo yo ya tenemos que sacar las cosas vamos bajar pero de lo contrario ha pasado el camión cargado 15 días con las cosas de rodeo y ahí está entonces hay que hacer las cosas es difícil es difícil si uno no tiene la intención si uno no sabe ordenarse si uno no sabe sembrar esto que como le digo hay que sembrarlo hay que hay que detalle el más mínimo detalle por ejemplo llegamos una persona aquí con un matrimonio con una guagua y un día yo las veía que querían bailar pues y le dije yo yo les tengo la guaguita claro y bailaron y después se reía porque nunca no había pasado pero pero para mí no me significaba nada tomar la guagua para ellos bailarán entonces como que a mí me nacen momentos y yo no estudio nada si yo como le decía a mí esa parte me falta y creo que ya no me voy a dar el tiempo yo soy cero tecnología no sé ni siquiera poner el nombre en el celular solamente sé contestar esto me retan porque yo a veces ni lo guardo ni lo pago sigo hablando pero hay cosas que no necesito tener profesión y hay cosas que son de dentro del sello el sello mío y que nadie más lo va a poder poner el cariño que se entrega va más allá que un cartón que un título y hay que pensar que de repente las carreras te enseñan una carrera obviamente pero tú lo aprendes en la práctica al final la vida laboral es la que te da a ti el sello después de de cómo ser como persona como trabajador y eso no te lo enseñan en la U te lo enseña aquí el trabajo te lo enseña la gente es la diferencia muy bonitas palabras damos los agradecimientos también a todas esas personas que usted mencionó que se han puesto ahí con usted la camiseta puesto ahí con su productora porque eso es una productora familiar le queremos dar las gracias por la invitación por carlos que nos insistió también ahí que vamos que la visitemos y todo nosotros lo hicimos el tiempo para venir a verla con mucho cariño y esta nota va a salir prontamente y también lo dejamos invitado para mostrar el review que se va a hacer porque va a ser muy bonito también necesitan de mí o si quisieran hacer algo cuenten de que yo dispuesta en la fecha que ustedes necesiten si algún momento van a hacer un aniversario alguna cena alguna este yo feliz feliz de yo estar ahí y darme el lujo de poder atenderlos como se debe y todo es conversable muchas gracias por esas tremendas palabras así que ustedes ya saben que el día que quieran hacer algo ustedes digan ah ya la tía mandela o la mamá como dicen el contacto está el contacto está y bien pues ojalá que ustedes puedan seguir mira yo no sabía de ustedes yo la verdad es que pocas cosas puedo hacer por la municipalidad porque yo no tengo factura por un tema de que toda la vida me ha dado miedo la parte de hacer iniciación de actividades yo solamente boleteo tengo una niña que me ve las boletas pero siempre me ha asustado eso y creo que ya voy a tener que pensar en hacerlo porque ya ya somos una empresa una micro empresaria pero no quiero perder mis sellos yo no voy a cambiar yo voy a ser la que soy y el día de mañana quiero retirarme cuando ya esté viejita cuando ya no pueda más sé que ya tengo dos media luna donde me van a velar el día que yo me muera tengo las palmas y santa rosa y ya y ya y no sé cómo lo van a hacer ahí mi hijo para qué lado me van a tirar pero quiero retirarme y que me recuerden por esto sea si yo puedo ayudar si yo puedo yo siempre estoy ayudando gente solos yo me hago los contactos y soy una persona muy accesible me gusta compartir lo que he ganado lo que este mi experiencia como le dije si alguien necesita trabajar y tiene una voluntad yo le doy la oportunidad obviamente que dentro de mí si me funciona bien se queda conmigo y si no o sea las puertas de mi empresa van a estar abiertas siempre y el que funciona se queda y el que no cierra puertas por fuera claro que sí le damos las gracias eternamente por sus palabras tan bonitas por este emprendimiento vamos a estar compartiendo acá en el banner sus datos de contacto donde la pueden ubicar a través de carlos también nos va a compartir toda su información estamos creando algo súper bonito y power para la empresa en general así es que muchas gracias por la nota por mostrarnos su pyme por su emprendimiento nuestro equipo del todo pasando cuente con ellos si tiene alguna eventualidad estamos aquí mismo en la comuna prontamente con nueva casa televisiva si dios quiere así que muchas gracias mi parte voy a preguntar no sé si en cámara o no en cámara debo preguntar ustedes se sustentan con algo como funciona esa parte nosotros nos sustentamos con las empresas con las empresas minera 3h en la actualidad prontamente vamos a firmar con holding minero cemento melón y anglomérica ellos son los que los que financian en este proyecto en la actualidad estamos ahí en conversaciones con otras empresas y así funcionamos para mí a mí me un día me preguntó y vas a postular para uno este yo la verdad que nunca postulado pero yo postularía pero no sé pues yo lo haría para apoyar a la gente que yo trabajo conmigo pues recién mi hijo me decía mamá pero porque si yo soy lo que soy no voy a cambiar no voy a cambiar soy lo que soy agradecer a mi familia a mis padres que ya no están pero eso fue un extra agradecerle a mis padres que yo ella se sentía muy orgullosa de mí muy muy pena que se fue antes que pudiera ver que yo pudiera que ella pudiese disfrutarlo pero sé que está allá arriba de esto con yo tengo mi conejo y ella yo y en la mañana me levanté le dije yo conejito un conejo que me regalaron mucho tiempo que tengo mucha fe conejito y mamita nos toca duro y día porque se veía el rodeo lento pero yo confío mucho en ella y yo sé que es mil mil trescientos de haberme enseñado lo que soy no nos traspasa esa emoción de verdad nos traspasa esa emoción tan grande yo soy una persona blanco y negro no hay términos medios para nada yo si a él se lo digo yo si en algún momento tuviese que defender a la otra parte y dejarte de ti de lado lo siento si yo algún día te viese en algo que no corresponde yo lo siento pero tú sabes que es lo que yo haría como mamá como muy mamá que soy porque yo creo que la única manera de estar tranquila yo le enseñé eso a él que la violencia la delincuencia no llega nunca a ningún lado así que mil gracias a todas las personas que confían en mí que creen en mí y que siempre van a estar y yo mi casa yo recibo y hago me piden presupuesto no sé hacer un presupuesto vayan a mi casa díganme cuánto le tienen para hacer un evento y yo les digo que les puedo hacer y siempre va a ser el mejor trabajo como el primero que hice claro que ese es mi sello muchas gracias por la nota del día muestranos tu pyme con mucha cargada emoción con una empresa familiar que marcan su sello a invito a toda la gente del bahía concagua a conocer sus productos sus servicios que son 100% muy muy buena calidad así es que le damos las gracias nuevamente a carlos también por por toda esta tecesón que siempre estaba tirando para arriba su familia en general no puedo estoy muy emocionada la verdad y bueno esto ha sido todo por hoy el muestranos tu pyme dejamos un review de cómo es el detrás el detrás el de armar una empanada del show en un rato más así que un beso grande soy maría paulina esto ha sido todo por hoy es el todo pasando tv online en muestranos tu pyme el día de hoy muchas gracias muchas gracias gracias